Y clíngolo, clángolo, el Málaga vuelve a ganar, el Granada se mete en ascenso directo... ¡Uuuuuh! ¿Qué pasa, manes? Yo soy el Ovi23, bienvenidos una semana más a la Liga 1-2-3 Review. ¿Qué es la Liga 1-2-3 Review? Algo muy sencillo, chicos. Analizamos los resultados del último fin de semana y echamos un ojo a lo que se aproxima la próxima jornada en la Segunda División Española. Si sois de algún equipo de la Segunda División, pues me gustaría mucho que me lo dejárais en comentarios, que aportarais más conocimiento a lo que yo digo, ¿vale? Vosotros podéis saber si hubo algún robo, si hay jugadores lesionados, cosas que nos puedan interesar a todos. Y también recordaros que es clave que os suscribáis y activéis la campanita para no perderos ningún vídeo, ningún directo. También me molaría que partierais el like, ¿de acuerdo? A ver si podemos superar los 1.000 likes en este vídeo. Antes de nada, recordaros que podéis enviarme vuestros vídeos. Si vais a algún partido, pues ya sea de primera, de segunda o fuera de España, me podéis enviar clips de 10, 12, 15 segundos. ¡Ay, Elopi! Aquí estoy. ¡Pum! Un abrazo a todos los cracks de Crux del canal. Lo que sea, ¿sabes? Me contáis lo que queráis. Yo os lo incrusto entre partido y partido. Y si es de algún encuentro que no implica la Segunda División Española, lo metemos al final. Y bueno, vamos ahí viendo un poco la comunidad. Ahora sí que sí, vamos a echar un ojo muy rápido a los resultados del fin de semana, que los hay bastante interesantes y bastante sorprendentes bajo mi punto de vista. Empezamos por un empate a dos entre Albacete y Zaragoza. El Zaragoza, bueno, está ahora mismo décimo. El Albacete va sexto, pero atentos chicos, porque ahora mismo el Albacete es el único equipo de la Segunda División Española invicto. O sea, el Albacete ahora mismo en siete partidos ha perdido cero, ¿de acuerdo? Aún ningún equipo ha sido capaz de ganar al Albacete. Ojito, porque o sea, que haya perdido el Málaga, que haya perdido las Palmas, Granada, Depor Sporting... Oye, son equipos tochos, pero bueno, el Albacete ahí está con humildad, ¡pum! Invicto. Y ojito, porque está sexto, ahora mismo entraría en play-off. Cosa muy, muy chido. El Zaragoza, bueno, pues ahí está, mitad de tabla décimo, no acaba de dar con la tecla. O sea, aunque sí te digo que de los últimos tres partidos este es el mejor, ya que había perdido dos y ahora por lo menos arrancó un empate. Continuamos con el Lugo-Mallorca, otro empate en esta ocasión a unos. El Lugo ahora mismo está en la posición décimo-segunda y el Mallorca está octavo. Bueno, ahí está apretada la cosa. El Mallorca para mí está haciendo un muy buen inicio de liga, realmente interesante. O sea, acaba de subir de segunda B. Está, por ejemplo, por delante de equipos como el Zaragoza o como el Osasuna. Son equipos que son... o sea, optan al ascenso. Así que bueno, creo que el Mallorca lo está haciendo muy bien y el Lugo, pues que no consigue la victoria en casa. Avanzamos un poco más al partido del Sporting contra Las Palmas. Ya sabéis que, mira, os dejo por aquí arriba el blog pospartido por si queréis profundizar más. Ese es el que yo vi, fui a la radio. Tenéis en mi Instagram foto en la emisora de radio, en la cabina donde retransmití el partido. Muy importante que me sigáis en Instagram, ¿de acuerdo? Porque tal vez si llego a los 25.000 seguidores se venga un sorteo en Instagram. Solo lo digo así un poco por encima, ¿vale? Pero hay que llegar a los 25.000 seguidores en Instagram. Yo os lo dejo ahí. No sé si os gustan las camisetas de fútbol, pero yo os lo dejo ahí, ¿eh? No sé si querréis una camiseta de fútbol. Yo solo os lo comento así un poco por encima, ¿eh? Que si no queréis una camiseta de fútbol, pues no pasa nada. Pero si la queréis, os recomiendo que me sigáis en Instagram. Victoria muy importante, chicos, que os voy a decir del Sporting. Ya os digo, profundizad en el blog pospartido si queréis más info. Si sos de Las Palmas o del Sporting os invito a que lo veáis. Y bueno, una victoria, eso. En casa, tres puntos, sensaciones encontradas, pero sobre todo necesitábamos ganar para el efecto anímico. Ahora hay que ver qué pasa el próximo fin. Granada-Córdoba. Victoria de los locales 4-2. El Parry está muy, muy, muy en el aire. Córdoba colista ahora mismo con tres puntos de 21 posibles. Muy, muy flojo el inicio liguero del Córdoba. Y bueno, pues el Granada con esta victoria que se coloca en segunda posición con 14 puntos. Empatado con Las Palmas, empatado con Alcorcón, empatado con Depor. Pero matemáticamente, ahora mismo, si el que va a ser la liga, sería el que sube. Muy a fuego ahí el Granada. Continuamos con el Tenerife-Cádiz. Victoria de los locales también 1-0. El Tenerife con esa victoria se pone en 7 puntos. Y el Cádiz, pues de momento, se encuentra con 6, un pelín por debajo. Cierto es que en los últimos 5 partidos el Cádiz lleva 3 derrotas y 2 empates. Ojito con el Cádiz, que está un poquitín desinfladete. Alcorcón, Real Oviedo, victoria de los locales 2-0. Pero acabaron con 10, ahí veis la expulsión, la tarjeta roja. No obstante, yo os digo, estaba fuera de casa, puse la radio en el coche de la que monté. Y lo primero que escuché fue al de la RPA decir, atraco a lo viedo. Y yo, what the fuck is this? Y luego, al poco, el Alcorcón está con 10 jugadores. Y yo, pero ¿quién atraco a quién? O sea, ¿cómo va la movida? Así que bueno, por lo visto hubo un gol anulado que no tenía que haber sido anulado. O un gol que subió y tenía que haber sido anulado. Bueno, no lo sé, la historia es que ganó el Alcorcón y que con esa victoria tiene 14 puntos el Alcorcón. Y de los últimos 5 partidos lleva 4 victorias y un empate. Ojito con el Alcorcón, que cuando digo, es que el Alcorcón en casa a mí me sorprende mucho. Es que el Alcorcón en casa es un equipo muy a tener en cuenta. Málaga, Rayo, Majadahonda, 1-0. El Málaga, pues que si la semana pasada perdía con Las Palmas, esta semana Las Palmas pierde con el Sporting. Y el Málaga vuelve a ganar y sigue líder con 18 puntos, 4 por encima del segundo. El Málaga tuvo ese mini pinchazo con Las Palmas, pero en cualquier caso se nota que siguen fuertes y más aún en casa. Osasuna, Numancia, empate sin goles. El Osasuna, pues ahora mismo está básicamente decimotercero. Y el Numancia se encuentra básicamente decimosexto, ¿vale? Están ahí los dos con 7 y 8 puntos. Un empate que yo creo que no le gusta a ninguno de los dos equipos, pero bueno. Almería-Reus, 2-0. El Almería, esa victoria como local, pues le da bastante, bastante aire. Lo pone décimo. Llevan ganados los últimos 3 partidos, ¿de acuerdo? La Almería va bastante a fuego. Y el Reus, pues con esa derrota, está ahí decimocuarto, ¿vale? Una posición un poco calmado del Chile. Extremadura contra Elche, empate a doses fuera de casa. El Elche acabó con 10 jugadores. El Extremadura, pues con ese empate, sí que vale, se pone con 5 puntos. Pero en casa contra 10, no sé, yo pienso que a lo mejor podría sacar una victoria. Y el Elche, pues con ese empate, lo mismo, 5 puntos. Lleva empatados los 3 últimos partidos. Pero yo creo que a ninguno de los dos les sirve para nada, ¿sabes? O sea, no les sacan ahí abajo, con lo cual, chungo. Y el último partido de la jornada, Nastic Deportivo de La Coruña. 1-3 ganaron los gallegos. El Deport que se coloca quinto, con 14 puntos. Y, bueno, pues el Nastic, de momento, se encuentra penúltimo con 5 puntos. Ese es un poco el resumen de la jornada, los resultados, los marcadores. Ya sabéis que si, pues oye, yo qué sé, la expulsión del Elche fue injusta porque yo estaba en el campo de Extremadura y lo vi, lo que queráis, abajo en la caja de comentarios. Y ahora vamos con los partidos del próximo fin de semana donde yo diré, pues, qué me interesa, qué creo que va a pasar, quién quiero que gane, ¿de acuerdo? Un poquitín de salsa, un poquitín de comedia, ¿sabes lo que te digo? Empezamos por el Mallorca-Tenerife. Baleares contra Canarias. Bueno, el Mallorca, lo que comentábamos, están octavos, juegan de locales y reciben a un Tenerife que viene décimo quinto. Eso sí, el Tenerife viene de ganar ahí con Nano Mesa. Va a haber un duelo entre ex delanteros del Sporting, Carlos Castro contra Nano Mesa. ¿Qué me interesa a mí? Bueno, yo casi prefiero que no gane el Mallorca en esta ocasión, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Dirás tú, Elopi, ¿por qué? ¿Por qué nos deseas el mal a los del Mallorca? No os deseo el mal ni mucho menos. Siempre me pongo en la opción más pesimista, o sea, que pierda el Sporting. Os lo digo ahora aquí, al principio, para que entendáis el resto de, bueno, deseos de resultados por mi parte, ¿de acuerdo? No penséis que es que me cae mejor el Mallorca que el Tenerife, o peor el Mallorca que el Tenerife, o lo que sea, ¿de acuerdo? Si hay algún equipo que quiero que pierda, lo digo sin problema, pero en este caso simplemente pienso en los números y en que si el Mallorca gana y el Sporting pierde, pues como que nos adelantan, ¿sabes? O sea, que no me cuadra demasiado. En este caso, si el Tenerife ganase, se pondría con 10 puntos, y si el Sporting perdiese, pues no, nos adelantarían. Así que, de ahí mi razonamiento absoluto, ¿de acuerdo? Numancia, Extremadura. Numancia, llegan ahora mismo, décimo sextos. Extremadura, bueno, pues están décimo novenos. Tiene el Numancia dos puntos más que el Extremadura. En esta ocasión, bueno, si gana el Numancia no nos adelanta, se nos acerca, así que vamos a tirar por el Extremadura, ¿vale? Mirad, Extremadura, fuera de casa, gana el Numancia, se pone con ocho puntos, a nosotros ni nos va ni nos viene, y así el Numancia no nos aprieta. Córdoba contra el... A ver, cierto es que lo lógico, ¿vale? Lo lógico, lo lógico, lo lógico, sería que ganase el Numancia porque juega en casa, ¿vale? Sería lo lógico. Y lo que esperaría la gente, un equipo de segunda contra un recién ascendido que está, además, en descenso. Sería lo lógico. Pero yo le lo dejo. Córdoba, Almería. El Parry, yo creo que va a tener una prueba de fuego esta semana en Córdoba. Juega en casa, recibe, además, a la Almería, que, bueno, sí que es cierto que la Almería, bueno, va un poco mejor, tiene 10 puntos, lleva una racha positiva de 3, pero es que yo creo que si el Parry no gana esta semana, le van a tirar de aquí y al carré. Creo yo, ¿eh? Creo yo que no van a darle mucho más margen de maniobra, pese a que el año pasado salvo el equipo haciéndole heroica y todo lo que queráis, pero yo creo que si no gana a la Almería, le van a crujir. No sé qué opináis vosotros. A mí qué me interesa, pues que gane el Córdoba. Cierto es, que gane el Córdoba. La Almería sí nos sigue sumando y en caso de perder nosotros, pues no nos adelanta. Así que, bueno, el Córdoba en casa. A ver si el Parry, bueno, tiene un poco de suerte o algo, ¿no? Las Palmas al Corcón. Buen partido, buen partido. Las Palmas viene de perder en el Molinón. El Alcorcón va muy a fuego. Ya os digo, de los últimos 5-4 ganados y uno empatado. Va a ser un partidazo. Yo creo que va a ser un partidazo. Sí que es cierto que aquí, bueno, yo creo que Las Palmas a priori va a tirar ahí de que juega de local, de que tiene un equipazo. Las Palmas tiene un equipazo, que flipáis. Y creo que ganará Las Palmas. ¿Qué me interesa a mí? Un empate, ¿vale? Porque están ahí con 14 puntos los dos. O sea, que empaten, que sumen uno cada uno, pero que ninguno tire, ¿no? Así que, bueno, en cualquier caso, creo que va a ser un muy buen partido y los que podáis verlo, pues os invito a que lo veáis. Reus-Granada. Bueno, el Reus llega en posición décimo-cuarta. El Granada va segundo. Sí que es cierto que juegan en el campo del Reus. Nos interesa que gane el Reus, porque como mucho se pondría con 11 puntos, no se empata, pero el Granada no tiraría distancia, ¿de acuerdo? Tan importante es que no nos adelanten muchos equipos como que no se nos alejen los de arriba, ¿de acuerdo? La segunda división es muy larga y a última hora, cuanto más apretado llega la movida, casi que mejor. Hombre, si nosotros podemos poner los primeros y sacar 10 puntos al segundo, no te voy a decir que no, ¿vale? Pero en cualquier caso, creo que más o menos los tiros van a ir por ahí. Reus-Granada, lo que comentaba. Que gane el Reus y el Granada, que se calme un poco, ¿vale? Que se calme, que están ahí enchufados arriba segundos y no me mola mucho. Y eso que lo que me sorprende es la diferencia de goles, porque el Granada lleva 14 goles marcados. Es el equipo que más goles marcó, si no me equivoco. Pero también lleva 6 encajados. O sea, para estar ahí arriba encajó bastantes goles. En cualquier caso, firmaba yo tarde ahora mismo con esos números, ¿vale? O sea, ahí arriba metido con esos números. Real Oviedo-Albacete. El Oviedo recibe en posición undécima con 9 puntos al Albacete, que llega en puestos de playoff. Invicto. Va a ser un buen partido, yo creo, ¿no? Bueno, puede ser que el Oviedo, que en casa no está ganando, pueda romper la racha de imbatibilidad del Albacete. Sería algo bastante interesante. ¿Qué nos interesa aquí? Hombre, pues mira, siendo sinceros, casi que si gana el Oviedo o empatan, pues nos vendría guay. Si gana el Albacete, va a ponerse en 16 puntos. Pero bueno, si esta jornada tiene que ganar el Albacete y, bueno, tirar no pasa nada. Venga, va a estar. Esta la pasamos. O sea, os permito al Albacete que ganéis esta semana, ¿vale? Así del chill. Venga, no pasa nada. Zozulia, un par de chirlos y no pasa nada, no pasa nada. A ver, que no va a salir todo como yo quiero, sé lo que te digo, pero bueno, si no, si gana el Oviedo, tampoco nos va a venir muy, muy, muy mal siempre que, bueno, nos adelantaría si nosotros perdemos y tendría que aguantar ahí y tal. Pero bueno, no pasa nada. Deportivo de la Coruña, Málaga. Buen partido también, partidazo de la hostia, por no decirlo de otra manera. Deportivo de la Coruña, 14 puntos, Málaga líder, 18 puntos. Va a ser una locura porque estos dos equipos son dos equipos que evidentemente optan al ascenso, dos equipos que descendieron la temporada pasada. Como diría nuestro vicepresidente, mucha gente preferiría ver este partido que ver el Getafe Huesca, como dijo el vicepresidente del Sporting, una persona muy sabia. Y bueno, ¿qué creo que va a pasar aquí? Hombre, no lo sé, no sé qué creo que va a pasar, pero casi prefiero que gane el Deportivo de la Coruña para que el Málaga no tire, ¿vale? No tire mucho. Aunque un empate no nos vendría nada mal tampoco, ¿sabes? O sea que, bueno, vamos a ver cómo se acontece y sobre todo, si podéis ver el partido, ya os digo que será un partidazo el domingo a las 6 de la tarde. Elche-Lugo, bueno, un partido guapo, un partido chulo. El Elche que llega, bueno, pues ahí tercero por la cola y el Lugo que está decimos segundo. Un Elche recién ascendido que lleva tres empates en los últimos tres partidos y el Lugo, pues que llega con una racha de que en los cuatro últimos partidos perdió dos, empató uno y ganó uno. El Elche en casa es un equipo que tiene que hacerse fuerte y a nosotros nos interesa en esta jornada pues que se haga fuerte el Elche y que gane, ¿vale? Que gane esta semana el Elche y el Lugo así nos acerca y eso que ya sabéis que yo el Lugo lo tengo en el corazón, ¿eh, chicos? pero es que si no, no se empata a puntos. Cádiz, Nastic de Tarragona. El Cádiz llega décimo séptimo, el Nastic llega segundo por la cola, cinco puntos y seis puntos. Que pase lo que tenga que pasar, aquí no nos afecta directamente nada. Una putada porque son dos equipos que se están metidos abajo. Sí que es cierto que yo creo que ganará el Cádiz porque juega en casa y, hombre, digo yo que algo eso los apoyará, ¿no? Los ayudará. Partidos de lunes. Rayo Majada Onda Sporting de Gijón. Visitamos el Wanda Metropolitano. Yo no voy a ir al estadio, ¿de acuerdo? No voy a ir al campo porque de lunes trabajo y no puedo ir. Sí que casi, casi, casi 90% de asegurado lo tengo el ir en Copa del Rey. Vamos con el Sporting, evidentemente. Lo siento, chicos del Rayo Majada Onda. Álvaro Bustos, Jorge, os quiero mucho, de verdad. Pero en esta ocasión necesito que no ganéis, ¿vale? O sea, que perdáis. ¿De acuerdo? Ya ganáis luego cinco o seis partidos seguidos. Me da igual. Pero ahora no. Ahora no ganéis. No ganéis el lunes. Y cierran la jornada el Zaragoza-Osasuna. Partidazo, sí señor. Nueve de la noche del lunes. Partidazo, o sea, es que partidazo, partidazo, partidazo. Y además, con dos equipos que no llegan especialmente bien. Zaragoza, nueve puntos. Osasuna, ocho puntos. Aquí, mira, pues que pase lo que tenga que pasar. Realmente, que disfrutemos del partido porque va a ser una locura de partido. No lo podré ver entero porque no coincide de parte con el Sporting. Pero vamos, que... ¿Qué opináis vosotros? ¿Quién va a ganar? A ver, ¿quién va a ganar? Zaragoza o Sasuna. Venga, en comentarios. Mojaos. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo de la Liga 1, 2, 3 reviews. Si es así, ya sabes, parte el like, así llegamos a los mil likes. Me gustaría que los que llegasteis a esta altura del vídeo, me pongáis en comentarios Nacho Cases. Aunque hayas puesto otro comentario, ponme Nacho Cases también. Y nada, si eres nuevo, suscríbete y activa la campana para no perderte ningún vídeo ni ningún directo. Muy, muy, muy importante. Y vuelvo a recordaros, mi Instagram, lo tenéis todo abajo, Instagram, Twitch, Twitter, seguidme en todos esos sitios. Pero especialmente en Instagram porque si llegamos a 25.000 seguidores en Instagram, yo creo que igual hay una camiseta para sortear. Igual, igual. Si queréis probar a llegar a los 25.000 ahí, yo os lo dejo encima de la mesa. Ahora me voy a ver si hacemos un directo de modo manager. Nice. Clíngolo, clángolo, del chill del free, pa' el lobby. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra paro y penuria. De mí se cuentan historias Donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti amigo, eterno preciado